Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer webinario de nutrición infantil, la importancia de la nutrición en los mil primeros días de vida. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una de nuestras docentes comunes que participa con nosotros en múltiples formaciones de la Escuela de Salud Integrativa, Mar Vegara, y os voy a comentar un poco quién es Mar y a qué se dedica como docente aquí en esta escuela. Mar es doctora en medicina y cirugía, especialista en pediatría, experta en nutrición ortomolecular y microinmunoterapia, tiene un máster en medicina integrativa y humanista y tiene un montón de experiencia en este mundo o en este ámbito de la nutrición infantil. En la tarde de hoy, en este ratito que vamos a estar juntos hablando sobre este tema, hemos pensado que lo más enriquecedor que podemos hacer de cara a las personas que nos siguen es contestar todas esas dudas que nos surgen en el ámbito de la nutrición infantil y hacerlo con alguien con tantísima experiencia y con tantísimo rodaje como Mar. La estructura de este webinario van a ser primero unas preguntas que tenemos de nuestros alumnos de la formación e iremos viendo las preguntas que dejéis por el chat, así que desde la escuela os animamos a que dejéis todo tipo de preguntas relacionadas con nutrición infantil para que la doctora Mar Vegara pueda resolverlas. Para empezar, y antes de darle paso a Mar, ahora mismo ella es docente en nuestra formación superior, el experto en nutrición aplicado en clínica. En concreto ella da dos módulos, un módulo más enfocado a esa nutrición en los mil primeros días de vida, tanto ese niño que empieza con la leche materna o con las fórmulas adaptadas a cuando empieza a introducir alimentos y en diferentes texturas, en diferentes momentos de ese primer crecimiento. Y por otro lado da el módulo 7, que es más enfocado a nutrición infantil, en esos primeros años de 3, 5, 6, 7 años. En relación a esto, queríamos comentar y preguntarle también a Mar, ¿qué quiere decir ese concepto de la nutrición en los mil primeros días de vida? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, los mil primeros días de vida son quizá los días más importantes de nuestra vida, a nivel de casi todos los órganos y sistemas. El concepto clásico de la nutrición pediátrica se basaba en la nutrición óptima del niño, en lograr un óptimo crecimiento y desarrollo, pero hoy en día la nutrición óptima en los niños va más allá y se trata de prevenir las enfermedades en la etapa adulta y sobre todo lograr nuestras máximas posibilidades. En esto, los mil primeros días de vida son muy importantes. El concepto de los mil primeros días de vida incluye desde el nacimiento hasta los dos primeros años de vida. Es un periodo de máxima plasticidad. ¿Qué quiere decir esto de máxima plasticidad? Es el periodo en el que los cambios del ambiente van a hacer más mella sobre nosotros. En esto es muy importante la nutrición. También otros cambios ambientales van a ser importantes, como pueden ser por la exposición a tóxicos o el estrés interno. Estos cambios van a ser muy importantes, ya que nuestra genética es muy difícil modificarla, pero a través de estos cambios ambientales vamos a modificar la genética, pero sí nuestro fenotipo. La forma en que la genética se manifiesta, permitiéndonos una adaptación al ambiente correcta. Es lo que hoy se llama el origen en el desarrollo de la salud y la enfermedad del adulto. Y en esto es muy importante conocer qué nutrientes intervienen en cada uno de los periodos del desarrollo, qué nutrientes intervienen en cada uno de los órganos. Y sobre todo, lo que es más importante, saber en qué periodo intervienen. Y no solo los macronutrientes, sino también micronutrientes. Ya que lo que determina el comienzo y el fin de cada uno de estos periodos sensibles o críticos, muchas veces, es también estímulos nutricionales. Y esto va a determinar nuestra futura salud y nuestro futuro estatus de bienestar. Por eso es muy, muy importante este periodo. Porque la plasticidad supone una gran oportunidad, pero también un gran riesgo. Cuando los órganos son más plásticos, son también más vulnerables para bien y para mal. Podemos decir que es el periodo de máxima plasticidad. Con lo cual también tenemos que tener en cuenta que es un periodo donde los tóxicos pueden ser muy importantes. Una alimentación libre de tóxicos, un brinte libre de tóxicos, es fundamental en esta etapa. Y también esta máxima vulnerabilidad, pues la aplicamos también al estrés interno. Las madres están sometidas a mucho estrés y no solo es alimentación. Los mil primeros días de vida hay que crear un ambiente saludable, libre de estrés, con cariño y con buenas plantas. Un ambiente familiar agradable para que el desarrollo de todos los órganos sea. Es una etapa fundamental para todos y además es difícil. Aunque no es verdad que no haya plasticidad en periodos posteriores, sí es mucho menor. Por ejemplo, hay plasticidad cerebral durante toda nuestra vida. Pero la plasticidad cerebral es fundamentalmente en los dos primeros años cuando se desarrolla. Bueno, nosotros con los niños lo que intentamos es siempre una dieta sana. Podemos, hablando de pirámides nutricionales, aunque quizá ahora ya no es lo que usamos para un poquito enseñarles la nutrición a los niños y a los padres, que usamos más el plato de Harvard, que también está en uno de los módulos de los que impartimos, la pirámide nutricional para los niños en la base estaría una dieta sana. Es una dieta para un niño sano, que no tiene ningún problema. Y a partir de ahí, las modificaciones en la dieta van a estar de acuerdo con la patología que presenten los niños. Quizá la dieta cetogénica estaría justo en el vértice de la pirámide. Es una dieta que usamos en casos especiales, en niños especiales. Nosotros tenemos un libro que usamos, por ejemplo, en el autismo, que se llama Dietas especiales para niños especiales. Y ahí estaría la dieta cetogénica. La cetosis la usamos en niños que tienen alteraciones neurológicas graves, como puede ser una epilepsia. En principio, sobre todo en epilepsias difíciles de controlar. En niños con desórdenes del desarrollo importantes, donde se sospecha que hay una neuroinflamación, como puede ser un autismo. Pero también la usamos en niños que tienen patologías autoinmunes. La dieta cetogénica es fundamentalmente una dieta antiinflamatoria. Hoy sabemos que la mayor parte de las patologías neurológicas, tanto las de la infancia, como retrasos del desarrollo, hiperactividad, de atención, o como las degenerativas del adulto, como puede ser el Alzheimer, se deben a la neuroinflamación. Bueno, y en este aspecto, incidir, y vuelvo otra vez a los mil primeros días de vida, en la importancia de estos mil primeros días de vida como origen de la neuroinflamación. Os contaré que hoy se piensa que incluso las enfermedades degenerativas como el Alzheimer tienen su origen en los mil primeros días de vida. Habría un primer estímulo que se cree que sería sobre las células de la microglía. Estas células de la microglía, con un primer estímulo excesivo inflamatorio, se quedarían alteradas con un morfotipo especial y con una forma de responder, como digo yo, de uñas. Y estas células de la glía que tienen la función de desinflamar, o sea, de atacar al estímulo inflamatorio, desinflamar y reparar, serían células que se quedan con una parte, produciendo una parte de inflamación excesiva. Y por eso se relaciona mucho con toda la neuroinflamación. Bueno, pues en este aspecto, el segundo estímulo podría ser, pues por ejemplo, pues una infección en las etapas precoces, o el no tener una buena microbiota, o en las etapas avanzadas de la vida, pues una pérdida de la diversidad de la microbiota. Y este segundo estímulo, con unas células que inflaman excesivamente serían las causantes del daño neurológico. Bueno, explico esto un poquito por qué, porque en realidad el origen serían los mil primeros días de vida. De aquí la importancia de evitar la inflamación excesiva en estos primeros mil días de vida, empezando por evitar todos los procesos inflamatorios en la madre. O sea, que ahí tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y en eso también la alimentación materna, con una buena microbiota y otras cosas, tiene mucha, mucha importancia. Y volviendo a tu pregunta, la dieta cetogénica sería el vértice. Lo usamos para trastornos inflamatorios neurológicos y lo usamos también para enfermedades autoinmunes, donde hay una disregulación inmune, porque hemos visto que también modula el sistema inmunológico. Lo estamos empezando a usar todavía con cuidado, pero con muy buenos resultados en los niños con diabetes tipo 1. Y donde sí lo usamos y con buenos resultados e incluso ya con bastantes publicaciones, es en el síndrome metabólico en nuestros niños ya mayorcitos a partir de los 12 años. Es una dieta que hay que controlarla con cuidado. No es una dieta que puedan los padres hacerla por ellos mismos. Es una dieta que tenemos que calcular cuidadosamente los macro y los nutrios que va a ingerir el niño en función de cada uno, viendo su estado de nutrición. Por eso es una dieta que siempre tiene que estar supervisada por un pediatra, sobre todo en la infancia. Y tenemos que tener cuidado porque para evitar los efectos secundarios de las dietas cetogénicas, como pueden ser los cálculos renales, pues muchas veces tenemos que añadir determinados suplementos. Por eso no es una dieta que se deba hacer alegremente. Digo, por ejemplo, alegremente ahora está de moda que algunos niños deportistas empiezan a hacer dieta cetogénica. Porque se ha visto que, bueno, si hay un entrenamiento de resistencia, pues las grasas se pueden usar y dan bastante energía. Pero siempre con mucho cuidado en niños muy concretos y con supervisión. En principio, el resto, entre lo que es la base de una dieta sana y la dieta cetogénica, que sería el vértice, pues tenemos muchos modelos de dietas que iremos usando dependiendo de las situaciones de cada niño. Bueno, el pescado es un alimento rico en muchos nutrientes. Tiene mucho zinc, tiene yodo, que además en España nuestros niños tienen carencias de yodo. Y luego, sobre todo, lo que vamos buscando en la introducción del pescado, porque, bueno, proteína, la proteína, también tenemos otras fuentes de proteína, no haría falta el pescado a lo mejor. Pero lo que vamos buscando son los ácidos grasos poliinsaturados, omega-3 y, sobre todo, fundamentalmente, el DHA y el EPA. Los pescados más ricos en DHA y EPA son los pescados azules, los pescados grasos. Y los pescados más ricos en mercurio son los pescados grasos grandes. El tiburón, el pez espada, fundamentalmente, es uno de los que no debemos dar en los niños por la enorme cantidad de mercurio que tienen. El bonito, el atún, el salmón, son bastante también ricos en mercurio, dependiendo un poco del origen. Quizás los más recomendables en los niños son los pescados azules pequeños, que son pues boquerones, la caballa y, bueno, y también las sardinas. Tenemos un inconveniente, que son las espinas, pero es verdad que tenemos caballas en aceite de oliva, en bote de cristal, que se pueden usar. Nosotros estamos empezando a usar el pescadito azules desde prácticamente los diez meses. Antes decíamos solo pescado blanco. Ahora, dependiendo un poquito de los beneficios de los omegas y, sobre todo, teniendo en cuenta las poblaciones donde nos encontramos, que no siempre podemos suplementar los omega en forma de suplementos, pues yo, donde trabajo, en la seguridad social, metemos el pescadito azule pequeño a los diez meses y con buena acogida y sin problemas. Y se puede tomar pescadito azule pequeño desde los ocho meses dos o tres veces a la semana. Pues más o menos como unos 70 grámitos al día de pescado. El pescado grande lo metemos a partir de los dieciocho meses y, ya digo, siempre riesgos-beneficios. Si podemos suplementar, pues a lo mejor no metemos pescado grande. Si no podemos suplementar, pues una vez a la semana, a partir de los dieciocho, no sé, se puede emitir una vación de 70 gramos de pescado. Y ya digo, los omega-3 son muy importantes en el desarrollo de los niños y cuando medimos la cantidad de omega-3 de nuestros niños, pues la verdad es que están bajitos, están bajos. En España, en la dieta mediterránea, muchas veces que hacemos ahora ya no están mediterráneas y se ha olvidado de pescar. La alimentación tanto en la embarazada como en la lactancia es una dieta sana. Una dieta sana que entendemos por dieta sana, ¿no? Por dieta sana lo que entendemos es una dieta que esté llena de alimentos con alto valor nutricional. Una cosa es lo que comemos y otra cosa es qué nutrientes tiene lo que comemos. Nosotros en la embarazada seguimos el modelo del plato de jago, que también es el que empleamos en los niños a partir del año de edad. Es muy fácil, es un plato donde la mitad del plato son vegetales. Yo siempre a los niños, también a las embarazadas, porque donde ellos tampoco comen muy bien, siempre les digo que la mitad del plato tiene que ser verde. Claro, porque si no, en ese plato nos meten la patata, la zanahoria, nos meten cosas que en realidad son alimentos ricos en hidrato de carbón. La mitad del plato tiene que ser verde. Eso supone más o menos como unas tres tacitas al día de vegetales. Referiblemente, pues mucho cuidado también con la forma en que los limpiamos en el embarazo, pues con el riesgo de enfermedades infecciosas como puede ser el tosoplasma. Un cuarto del plato lo vamos a convertir en hidratos de carbón. Ahí estamos. El hidrato de carbono tiene que ser preferiblemente integral. Preferiblemente integral y mucho menos de lo que habitualmente tomamos un cuartito de plato de lo que son los hidratos de carbono. Supone como unas siete cucharadas de un arroz integral o de un cuscús. Y claro, si tomamos ahí el hidrato de carbono, no tomamos pan o metemos el pan, unos 30 gramos de pan. Y el otro cuartito del plato lo que metemos son las proteínas. Proteínas de alto valor biológico. Eso quiere decir que normalmente las proteínas que necesitamos en el embarazo tienen que tener todos los aminoácidos. Entonces, es importante la carne, el pescado y los huevos. Las legumbres combinadas con algunos vegetales también nos permiten adquirir todos los aminoácidos. De hecho, en el embarazo, con cuidado y con alguna suplementación podemos llevar una dieta vegetariana. Muy importantes los aceites durante el embarazo. Muy importantes porque la grasa no es la mala. La grasa buena es buena. Va a ser fundamental para que tengamos depósitos para el tercer trimestre que necesita más calorías nuestro niño. Grasas buenas son las grasas vegetales, como puede ser el aceite de oliva, y también las derivadas de semillas y de frutos secos. Es importante en el embarazo aumentar el consumo de frutos secos y de semillas, que muchas veces se nos olvida. Disminuir las grasas saturadas trans a cero. Las grasas saturadas trans están en toda la comida precocinada, con lo cual en el embarazo lo ideal es cocinar. No comidas muy elaboradas, pero sí comprar en el mercado y productos de calidad y, preferiblemente, pues ecológicos. Y, desde luego, pues aceites necesitamos como un 30% de las calorías. En realidad, el porcentaje de nutrientes es el mismo que en cualquiera de las otras etapas de calidad. Las grasas suponen alrededor de un 30% de las calorías diarias y de ellas un 10% tienen que ser saturadas. El colesterol no es el malo. El colesterol es malo si lo oxidamos, pero como vamos a tomar bastantes vegetales y de todos los colores, pues podemos tomar un 10% de grasas saturadas y un 10% de grasas poliinsaturadas. Los omega-3-6 son muy, muy importantes en el embarazo. Sobre todo, damos cuenta que el crecimiento del cerebro en el último trimestre ya es considerable y de la retina. Entonces, vamos a necesitar también luego depósitos de omega-3 para la lactancia. Y, por último, pues un 10% de monoinsaturadas, que sería nuestro aceite de oliva, que prácticamente es el médico que consumen las embarazadas. Se nos olvidan los otros tipos de grasas. La lactancia es igual. Es una dieta sana. Lo único que tenemos que tener en cuenta, que así como yo siempre les digo, en el embarazo no hay que comer por dos, pero hay que pensar por dos lo que se come. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado. En el embarazo, la cantidad de calorías que necesitamos aumentar no es muy importante, pero en cambio en la lactancia sí. Más o menos una mujer lactante necesita como unas 800, entre 500 y 800 calorías al día más que una mujer sin estar embarazada y sin dar el pecho. Con lo cual sí que va a ser todavía más importante que la dieta sea de alto valor nutricional. Bueno, como todo, en exceso es malo. Es una grasa saturada. Es una grasa saturada, pero ya digo que cuando nosotros medimos en los niños la cantidad de ácidos grasos, que eso hacemos una analítica, que nos lo miden en la membrana de los nitrocitos. Curiosamente vemos que es que no tienen tampoco grasas saturadas. El ácido araquidónico es muy importante también para el desarrollo cerebral. El aceite de coco es una grasa saturada buena. Cuando no se toma en exceso es un buen aporte de grasa saturada. Y luego además tiene algunas cosas importantes, interesantes. Por ejemplo, tiene el ácido láurico. El ácido láurico es antiséptico. Nos sirve, por ejemplo, para cuidar las encías de las embarazadas. A este respecto, comentaros que se ha visto que la primera flora, los primeros bichitos que encontramos en el útero son los de la boca de la madre. Tiene mucha relación con la flora de la boca materna. El aceite de coco nos ayuda a la higiene de la boca. Después de cepillarnos los dientes podemos usarlo para eso. También nos ayuda a usarlo incluso el comestible porque así nos aseguramos de que no tiene tóxicos para hidratar la piel o el pelo de la embarazada, evitando así usar cremas que pueden llevar productos tóxicos. Lo usamos desde chiquititos, los niños nuestros, también para enriquecer el aporte calórico, por ejemplo, de la fruta. Es un aceite que, sin excesos, dentro de ese por ciento de grasas saturadas, es un aporte bueno. Bueno, los pesticidas son muy difíciles de eliminar de la fruta y de la verdura. Lo ideal en el embarazo sería consumir alimentos ecológicos porque es complicado. Podemos intentar la fruta y pelarla, preferiblemente, quizá las que tienen más pesticidas son las que no se pueden pelar. Y aquí, por ejemplo, las fresas son una de las que más contaminantes tienen. La verdad es que no hay ninguna forma que sea buena cien por cien para quitar pesticidas. Podemos sumergirlas un ratito en agua, lavarlas bien, pero la mayor parte de los pesticidas persisten con el lavado habitual. Otra cosa es el lavado para evitar la contaminación, por ejemplo, como el tosoplasma o con amebas. Ahí sí que el lavado es efectivo. Podemos echar un chorrito de lejía pequeño en el agua, pero, ya digo, para los tóxicos no nos sirve. Bueno, como mitos, conocemos mucho. Uno de ellos es el que os contaba de las grasas. No, a mi niño no le doy grasas porque es que engorda, ¿no? Y a veces cuando tenemos un niño desnutrido y le preguntas a la madre, ¿pero le das grasa? Dices, sí, sí, le meto una cucharadita de grasa, no, cucharadita, de las pequeñitas de café en el puré, ¿no? Y esa es toda la grasa que le damos porque, claro, le damos el purecito hervido al vapor, ¿no? Y, bueno, y luego le metemos un poquito ahí de grasita. Las rosas son buenas. Son buenas en su justa medida de proporción, pero las rosas son buenas y necesarias. Muy importantes para el desarrollo cerebral. El órgano más rico en grasas, pues, el tejido adiposo es el cerebro y el cerebro se está formando, sobre todo en estos dos primeros años de vida. Y un peso seco en el cerebro, el 60% es grasa, de las cuales, pues, muy importante el DHA y el ácido adiposo. Una es la grasa. La otra es, quizá, el mito de que hay que tomar mucha leche, ¿no? Mucha leche. Cuidado también porque yo soy gallega y a veces me cuesta decir esto, ¿no? A mi casa llevaban la leche de vaca y la leche de vaca tenía una capa de grasa impresionante. La capa, pues, como casi de 5 dedos de grasa cuando la hervías. La grasa lo que hace es que la proteína de la leche de la vaca es bastante grande y además hay proteínas que no están en la lactancia materna, que nosotros no sabemos muy bien cómo digerirlas. Esas proteínas cuando tienen una capa de grasa están mucho tiempo en el estómago, casi 3 o 4 horas y da tiempo a que el escaso ácido de los niños, pues, las digiera. Cuando tomamos leche, o lo que ahora llamamos leche, tenemos que cuando hervimos sale como una capita como de plástico. Eso es porque le hemos quitado la grasa buena de la leche y le hemos añadido, pues, a veces, grasas vegetales. Esa leche no forma micelas, entonces la proteína está como media hora en el estómago y es muy difícil de digerir. Entonces, quizá, aunque en teoría es una proteína de alto valor biológico, a veces, muchas veces, nos cuesta digerirla a muchos de nosotros. Y luego, también hay que tener en cuenta que casi todos los derivados lácteos tienen muchísima azúcar, pero muchísima, como 4 o 5 terrones de azúcar, puede tener un yogur incluso de los que damos a los niños. Los yogures de leche adaptada, pues, la mayoría tienen 4 o 5 terrones. No puede ser lo mismo un producto lácteo, un yogur bebible, pues, puede tener también 3 o 4 terrones. Son una fuente muy, muy, muy importante de azúcares refinados y, por tanto, al final se convierten en productos de baja calidad. En realidad, lo ideal es mantener la lactancia durante los primeros 6 meses de forma exclusiva. A partir de los 6 meses empezamos con la alimentación complementaria, pero la lactancia materna sigue siendo una fuente muy importante de energía entre estos 6 y 12 meses de edad. La OMS recomienda mantener la lactancia materna hasta los 2 años. Y en este segundo año de vida, entre los 12 y los 24 meses, el 50% de la energía lo daría la leche materna. Eso sería lo ideal. En realidad, a partir de los 2 años, podemos vivir sin leche. Teniendo en cuenta que es una proteína, pues, podemos suplementar la dieta con otras proteínas. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales mitos que hay que destacar. Cuando a un niño le quitamos la leche porque no le sienta bien, hay muchísimas otras fuentes de calcio, quizá más biodisponibles. Por ejemplo, las semillas, que casi no las usamos. En general, el sésamo, dos cucharaditas de sésamo añadidas al puré, tienen casi el mismo calcio y más fácil de absorber. Al ser más rico en magnesio y menos en fósforo que, por ejemplo, pues, dos vasos de leche. Mitos tenemos muchos, 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 ¿no? Yo no sé. Podríamos empezar y no acabar, pero yo creo que esos dos son los fundamentales. La necesidad de grasas y la no necesidad imprescindible de la leche. Bueno, la verdad es que yo he vivido una época en que cuando a los niños los diagnosticábamos de alergia a proteínas de leche de vaca, teníamos al principio fórmulas preferentemente hechas a base de soja. Y veíamos que al cabo de los meses, los niños que tenían alergia a proteínas de leche de vaca se hacían alérgicos a la proteína de la soja. La soja, en general, no nos gusta mucho a los niños. Primero porque la mayor parte de la soja es transgénica y es transgénica para poder soportar los pesticidas, con lo cual muchas de las sojas que usamos tienen restos de pesticidas. Y luego, además, porque eso es una proteína también extraña para nosotros, difícil de digerir, que a veces también genera alergias e intolerancias en los niños. Y luego porque no es una proteína que en nuestra dieta española se maneje habitualmente. Hay que siempre intentar también que la dieta se adapte un poquito a nuestro lugar de origen. Luego, yo trabajando con niños ya que tienen patologías, ya esos que te contaba que no están como en la base de la pirámide, donde que les demos un poquito de soja, pues no pasa nada, siempre y cuando sea una proteína que consumen ocasionalmente. Y si son niños que tienen una permeabilidad intestinal, la soja siempre les molesta. Lo vemos en estos niños, los que tenemos pues enfermedad intestinal incluso, como pueden ser niños que tienen un asma o una hermátisis atópica. En estos niños habitualmente esa proteína no les sienta bien. Uy, complicado. Bueno, es que la suplementación hay que individualizarla, ¿no? A nivel de embarazo, a nivel de lactancia, depende un poquito de cada una de las edades, ¿no? Así muy en general y ya digo, sí, porque es que depende un poco de la etapa, ¿no? En España a las embarazadas solemos suplementarlas con yodo y con fólico, con ácido fólico. En realidad esta suplementación debería ser antes de quedarnos embarazadas. Por eso deberíamos tener una consulta preconcepcional. Eso sería lo ideal. Eso nos permitiría muchas cosas. Primero, valorar la dieta de la madre, hacer una encuesta nutricional y ver qué suplementos va a necesitar esa madre. Ajustar la dieta. Si nosotros podemos ajustar la dieta de la madre, a lo mejor no hace falta ningún suplemento. Pero es verdad que nos quedamos un poquito más tranquilos si suplementamos con ácido fólico y con yodo. El yodo, hemos visto que las mujeres embarazadas y los niños lo tienen bajo en España. Mucha gente no consume sal yodada y tampoco consumimos mucho pescado. Y luego el yodo que tienen los pescados de piscifactoria también es inferior al yodo de los pescados salvajes. El yodo es muy importante desde los primeros momentos del desarrollo, lo mismo que el ácido fólico. El ácido fólico se encuentra en las verduras de hoja verde. Pero también los procesos de cocción también hacen que disminuya. Ambos nutrientes están relacionados con importantes alteraciones en el desarrollo. Por ejemplo, el yodo es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas tienen muchísima importancia en el desarrollo cerebral. Las hormonas de síntesis de hormonas tiroideas, en efecto, no se llevan a cabo en el primer semestre. Dependen de la hormona materna. Y por eso es importante suplementar con yodo. Pero ya digo que desde antes de quedarnos embarazadas. Y lo mismo el fólico. El fólico es muy importante para muchas cosas. Es un donador de grupos metilos para todo lo que son las modificaciones epigenéticas. Y además es muy importante para la síntesis estructural del DNA y de muchas proteínas que tienen grupos metilos. No nos podemos permitir el que falte porque se ha relacionado con defectos del tubo neural, del cierre del tubo neural. Desde meningorcele, anencefalias, físulas palatinas. Y lo que os digo que debería ser desde antes. Porque cuando nos enteramos que estamos embarazadas normalmente es a la octava semana más o menos de la confección. Y ahí ya la mayor parte de los órganos están formados. Ya es demasiado total, como digo yo. Esos suplementos serían fundamentales desde la preconcepción. También yo haría una primera consulta de preconcepción para ver la cantidad de tóxicos que tiene la madre. Porque el embarazo por desgracia es una oportunidad estupenda para la madre para desembarazarse de tóxicos. Qué tóxicos que pueden pasar a través de la placenta. También para dar un poquito de normas de una vida sana, ejercicio, para dormir. Ahí es muy importante. Y luego, si tengo que buscar un suplemento importante y que habitualmente usamos en los niños, pues la vitamina D. La vitamina D va mucho más allá de lo que es el hueso. Como dicen las abuelas, la vitamina D, para que se cierre la cabecita, esa vitamina D de la cabeza, pues la verdad es que quizá esa parte es importante. En principio lo que va a hacer es que vayamos cogiendo masa ósea, pero la vitamina D es una hormona, es una hormona que tiene una función muy importante como inmunomoduladora. Y cuando el sistema inmune de los niños se está formando, es fundamental inmunomodular. Porque los niños cuando nacen, para no rechazar a sus madres, tienen un aumento de la inmunidad CH2, que es la inmunidad que predispone a las alergias y a la inflamación. Y la vitamina D nos va a hacer de inmunomodulador, regulando la inmunidad celular y la inmunidad celular. Y curiosamente, aunque estamos en España, la vitamina D, que sí que la medimos en nuestros niños, está baja. No nos dejan los dermatólogos ponerlos al sol sin protección solar, con una protección solar de 15 ya no se sintetiza. Y luego no les damos alimentos precursores de la vitamina D. Hay pocos alimentos ricos en vitamina D, uno de ellos es el hígado de bacalao, que algunos nos lo daban de pequeños. Pero ahora ya no somos tan malos y habitualmente no les damos aceite de hígado de bacalao. Pero bueno, sí que tenemos algunos preparados de hígado de bacalao, como un paté que se puede tomar. También es rico en vitamina D los pescados grasos, que hablábamos antes, y la yema de huevos, sobre todo de gallinas que das en libertad. Y también las setas, que son alimentos que desde pequeñitos no se los damos hasta que empezamos con alimentación complementaria. Y la leche materna no es suficiente la cantidad de vitamina D que tiene. Entonces la OMS, la Asociación Americana de Pediatría, aconsejan suplementar con vitamina D tanto a la madre, con unas 400 unidades de vitamina D, como a los niños durante el primer año de vida. Y eso un poco a nivel de hueso. Yo diría que habría que suplementar a todos los niños, y no durante el primer año de vida, sino incluso durante los tres y cuatro primeros años de vida y durante la adolescencia. Aquí en España que tenemos sol. En otros países que no tienen sol, quizá las recomendaciones serían todavía más extensas. Y ya digo, yo creo que es el suplemento por excelencia para mí en los niños. Hasta el punto de que yo donde trabajo en la Seguridad Social, a un niño que le ponemos vitamina D, es un niño desnutrido, un niño que tiene pues muchos catarros, la vitamina D se ha demostrado que disminuye la incidencia de catarros, también la incidencia de dermatitis atópica, es protectora incluso de la aparición de cáncer. Es que tienen funciones tan importantes que no nos podemos permitir, en este periodo de los primeros días de vida, tenerla abajo. Es uno de los suplementos que hay que considerar en la madre también durante el embarazo y la adolescencia. Y así de suplementos en los niños, los omega, los ácidos omega 3 y 6, yo creo que también es un suplemento a tener en cuenta casi a nivel universal durante el primer año de vida. Por lo que os contaba que el pescado lo metemos tarde, que si es una madre que no ha tomado suplementos durante el embarazo, pues a lo mejor las reservas tampoco están muy altas. Sobre todo de madres que han tenido embarazos múltiples o embarazos gemelares. Es uno de los que también tenemos que considerar suplementar en la infancia. Bueno, las usamos porque aquí en España tenemos mucha costumbre de tomar en el desayuno pues leche, ¿no? Y a veces nos cuesta hacer de los niños una dieta sin esa bebida de color blanco, ¿no? A nivel nutricional hay algunas que están suplementadas con vitamina D y con calcio, pero tenemos que tener en cuenta que la densidad proteica es mucho menor que una leche de vaca. Cuando nosotros tomamos una leche de vaca y la toleramos y la absorbemos, tenemos una fuente de proteínas de alto valor nutricional. Las leches vegetales están bastante ahogadas. Si no están suplementadas con calcio y con vitamina D, tienen un poquito aporte de calcio y de vitamina D. Entonces, siempre tenemos que evaluar. O sea, desde luego no las usamos como única fuente de leche en niños menores de 2 años de edad. Quiero decir, a los lactantes no les podemos dar una bebida vegetal, digo, de las habituales. Sí que es verdad que tenemos leches para lactantes vegetales, pero son leches como las leches adaptadas que podemos hacer a base de proteína de vaca o de cabra. Tenemos leches vegetales que son hidrolizados de proteína de arroz. Esas se pueden usar como una leche de lactantes normal, vienen en polvo y la preparación es igual que una leche modificada para niños. Están suplementadas con vitaminas. Las leches normales de bebidas vegetales, a partir de los 2 años, las podemos usar, pero sabiendo lo que damos, teniendo que suplementar las proteínas con un poquito más, por ejemplo, de legumbre. Cuando hacemos el cálculo de la dieta, en esos niños que no toman leche de vaca, la proteína la suplementamos con otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!